Abrazame Abrazame Tienes el don de enamorarme Con tu mirada cautivarme Tienes el don Tienes el don Inventemos una mirada que traspase las paredes Así este encuentro viviría para siempre Será real conectarnos casualmente Su fragancia dulce me transporta A la cima donde ya no importa Si es el sol estoy de viaje o en otra Abrazame 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 Mi amor Sos vos Hoy bajaría la luna para que brillemos juntas esta noche Mi amor Mi amor Su fragancia dulce me transporta Mi amor A la cima donde ya no importa Si es el sol estoy de viaje o en otra Mi amor Competimos por el primer puesto Te inventarás cosas y pretextos Cualquier cosa es un motivo Para vernos Abrazame Abrazame Tienes el don de enamorarme Con tu mirada cautivarme Estás abrazando mi vida Descantando bailes Sabemos que el tiempo se pasa y mañana es posible que seamos distintos Abrazame 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 Abrazame